Música Hey chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy traigo un video acerca de las posibles Digimon's para este 2023 en China Algunas podrían ser filtraciones con un 70% de acertación Otras son suposiciones mías, pero espero lo disfruten Comencemos Bueno, como muchos hablen, el próximo Digimon es Exablaumon Que tendrá una mayor posibilidad de ser Digimon de tipo Skill Con Alma de tipo Oscuridad Sus efectos, bueno, de acuerdo a la información de Razanmon Exablaumon aparece en sus Fates, ¿vale? Es un Digimon que cuenta con efectos de congelación Así que es muy probable que tenga algún efecto de congelar al enemigo Con su ataque Summon Frost De acuerdo a lo que ya sabemos, Cherubimon fue un Digimon de tipo Skill Así que esperemos si esto no cambie el tipo que le va a tocar Y si no sería un Digimon de tipo ataque o defensivo Medieval Dukemon Bueno, este Digimon tiene ya también un 70% de probabilidad de ser confirmado Ya que se encuentra en la misma historia con Exablaumon Tiene una 70% de probabilidad de ser Digimon de ataque 35% de ser coraje o Digimon de tipo Luz Con Diosmon GX y el efecto de los caballeros reales Creo que Medieval Dukemon es una buena alternativa para atraer Digimons que ya se encuentran en el juego Y volver a tenerlos en el campo, ¿vale? No siendo una versión anti-body, claro Posteriormente tendríamos nuevamente a Gumon Nacido del Coraje Yo sé que lo mencioné la otra vez La verdad decidieron no agregarlo Y optaron por Digimons Demon Lord y algunos anti-body Hasta ahorita están optando por Digimons que no son de tipo anti-body Para publicarlos Así que es muy probable que podamos ver esta vez a Gumon Nacido del Coraje Tendría una probabilidad más alta de ser Digimon de tipo defensivo Aunque tiene también pinta de ser de ataque Tiene una posibilidad alta de ser Digimon de tipo fuego o Digimon de tipo luz Y como había mencionado, este Digimon fue mencionado en una vidguard de Dark Imperial Dramon Como Fate Y si recuerdan, después de Dark Imperial Dramon seguía un defensivo Entonces eso me da una mayor posibilidad de que este sea un Digimon de tipo defensivo Sin embargo, con los enfoques a Digimon Ángeles y Caballeros Me estaría un poco fuera de lugar Pero gracias a OMM ese efecto ya no afecta nada Pasaríamos ahora a dar Seraphimon Un Digimon de tipo Ángel Que también posiblemente tenga algunos efectos con los malvados Una probabilidad muy alta de ser Digimon de tipo skill O de Digimon de tipo defensivo Perdón, de ataque Tiene una mayor probabilidad de ser Digimon de tipo fuego Puede ser coraje o oscuridad Y como les había mencionado Este Digimon podría ser reemplazado por algún Demon Lord Es posible Porque encontramos este pedazo de arte disponible Sin embargo, todavía no está confirmado Así que el Dark Seraphimon puede ser que esté cercas Pero puede ser cambiado por algún Demon Lord ¿Vale? Porque no muchos están de acuerdo de este Digimon Gabumon ha sido de la amistad Bueno, también es un Digimon que tiene mayor posibilidad De ser Digimon de tipo ataque Ya que usa armamento Tiene mayor posibilidad de ser coraje, oscuridad y luz Y como les habíamos mencionado Si sale Agumon Debería salir este Digimon Y debería ser de un tipo diferente O sea, si Agumon es defensivo Este tendría que ser ataque Si el otro es skill Posiblemente es ese skill ¿No? Tendrían que tener algún efecto de campo O algún Algún efecto combinado Para incrementar su poder O ganar inmortalidad Creo que ya de ahí pasaríamos A otro caballero real Que sería Lord Nightmon X A mi punto de vista Sé que falta Dusmon X Pero creo que Lord Nightmon Es mucho más visto Mejor visto, mejor dicho Se ve mucho mejor Que Dusmon X Tiene una posibilidad alta De ser Digimon de tipo defensivo Así como skill Ya que cuenta con un escudo y una espada Posibilidad de ser de coraje Oscuridad o luz ¿Vale? Y es un Digimon demasiado atractivo Que puede ayudar al core De los de caballeros reales Les digo Puede tener un modo defensivo Con su escudo Y después pasar a un modo ataque Con la espada Sería un estilo Craniummon Con Dark Knightmon Combinados Más o menos Y bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado este video Pequeñito Sé que es algo cortito Pero les digo Son mis opiniones propias Y algunas suposiciones que tengo Espero lo hayan disfrutado Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!